En toda guerra hay dos versiones. Rusia ha optado por una táctica que consiste en aislar a su propia población, a la que bombardea con información distorsionada para justificar la guerra. Una palabra que, precisamente, no permite utilizar a los medios de comunicación del país. Mientras tanto, el resto del mundo está observando con estupor los bombardeos sobre las ciudades de Ucrania, dirigidos en muchas ocasiones sobre la población civil. Si hay alguien que, a pesar de residir fuera de Rusia, está creyendo a pies juntillas la versión del Kremlin y justifica las acciones de Vladimir Putin es Liyush y Vaya. La politóloga ha participado en diversos programas de cuatro desde el inicio de la invasión y sus opiniones siempre han generado controversia por su defensa a ultranza de los bombardeos. En la noche del viernes acudió al programa en el punto de mira y protagonizó un duro enfrentamiento con los colaboradores. Defensa de Putin y su facilidad para acabar con Ucrania la tensión en el plató fue en aumento en cuanto Sibaya tomó la palabra. La politóloga rusa aseguró que si de verdad Putin quisiera tomar Ucrania, lo podría haber hecho fácilmente en tres días bombardeando a la población. Unas palabras que provocaron la reacción inmediata de Dani Montero, que calificó sus declaraciones como una falta de respeto al tratar de una manera tan fría la muerte de inocentes. Lejos de disculparse o utilizar argumentos para explicarse, Sibaya optó por aumentar los dejuvenos. Gracias por ver el video. Dos días después, el hospital estaba vacío, las imágenes de esa chica embarazada sangrando casualmente son de una influencer ucraniana, manifestó. Ante el discurso de la politóloga rusa, Mike Canavarro no pudo evitar reprenderla y respondió duramente a Libaya, esto no se puede aceptar, lo que me preocupa realmente es que usted cree fehacientemente que ese ataque es falso, es un montaje. Gracias.